Música Entre que si la gente quiere que se los nombre, que si no le nombre, que son todas las cosas que nosotros escuchamos y vamos por las redes. Hay una, en el día de ayer creo que fue que les compartía y les comentaba a ustedes sobre las medidas que de repente Salud Pública dice una cosa hoy, mañana dice otra, creo que fue la semana pasada cuando estaba conversando sobre este mismo tema y yo debo reiterar esto mismo porque de verdad, si es una estrategia, es una muy mala estrategia del gobierno y de las autoridades de salud pública. Decir una cosa hoy y mañana saldrá con otra definitivamente no va a contribuir en nada en que si efectivamente queremos lograr que todo el mundo se vacune y que la población tengamos el nivel de inoculación sobre el 70% que es lo que queremos en toda la población, no es cierto que lo va a lograr con estos dime y diretes de una cosa ahora y mañana digo otra. O sea, que usted se cancha y se canta y se llora al mismo tiempo. ¿Y por qué digo esta información? Lo digo porque yo voy a retomar primero cuando el día en que el presidente de la República anunció la eliminación de las restricciones con relación al uso obligatorio de las mascarillas y la presentación de la tarjeta de vacunación. Ese día en la mañana el Ministerio de Salud Pública, la gente que estaba en la rueda de prensa de salud pública, decían que se recomienda mantener la mascarilla, se recomienda seguir presentando la tarjeta de vacunación y que pese a que estamos disminuyendo el número de contagios y de casos de COVID-19, hay que mantenerlo de rigor. En la noche el presidente sale en una locución a través de las redes sociales, le dice, se eliminan las restricciones contra las mascarillas y ya no es obligatorio siquiera la tarjeta de vacunación y el uso de mascarilla. Al día siguiente Salud Pública hace una resolución, dice, el uso de la mascarilla es de rigor, necesitamos usar la mascarilla sobre todas las personas que tienen comorbilidades y también en los espacios públicos y privados se deben mantener el uso de la mascarilla. Perfecto. Otro tema, a finales del mes pasado el Ministro de Salud Pública reiteró que República Dominicana tiene unos 14 millones de vacunas en almacén y que esas 14 millones de vacunas en almacén no estaban para vencerse, porque se las había comprado y que hay un cronograma de cómo las farmacéuticas entregan las vacunas y que el cronograma de entrega de esas vacunas no permitiría que ellas se vencieran. Pero, oh sorpresa, en menos de una semana que eliminamos la restricción de la presentación obligatoria, la tarjeta de vacunación y del uso de la mascarilla, entonces ahora no están diciendo que tenemos un lote de vacunas que va a vencer el 30 de marzo. Es una cosa o la otra. Si tenemos un lote de vacunas que se va a vencer el 30 de marzo, usted hace menos de un mes me estaba diciendo que las vacunas no iban a vencer, cómo pretende que la población vaya entonces a inocularse y a cumplir con el cometido. Este dime y direten que tú te cantas y te lloras y que dice una cosa hoy, dice una cosa de mañana, dice muy mal del gobierno. Están manejándose muy mal en términos de comunicación y en términos de la estrategia de lo que tienen que llegar. Deben de revisarse, deben de revisarse, porque eso es urgente. Y si desde la cabeza las cosas no están bien en materia de comunicación y las cosas que se van a decir, los de abajo lo van a hacer peor, lo van a hacer peor. No podemos decir una cosa hoy y otra mañana. Esto no ayuda en nada, ni a la población ni al gobierno del PRM. Señores, yo voy a concluir este segmento. Los vamos a dejar ahora con un fragmento de una entrevista que se hizo en la mañana de hoy en el programa El Día. Le agradecemos que nos permitan compartirlo con ustedes. Entonces, referente a una propuesta que tiene el senador Antonio Traveras para el tema de la aprobación de la ley de extinción de los minios, que es una recolección de firmas. Yo los voy a dejar con esto porque no tengo mucho tiempo para ello, pero disfruten de esa entrevista y vean en qué consiste. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Entonces, a partir de esta nueva legislatura le vamos a dar un impulso a esta ley. que es una ley que es un mandato constitucional de la constitución del año 2010 y que se había aprobado tres veces en el Senado y había perimido en la Cámara de Diputados. El equipo nuestro tomó la ley como parte de nuestra agenda legislativa y la adaptó a las condiciones institucionales de este país. La plata no, vamos a llamarla así. Entonces, hace un tiempo se está discutiendo en una bicameral, una comisión bicameral. Es una ley que viene a fortalecer la lucha anticriminal, pero también, ojo, la lucha anticorrupción. Es una ley donde el Ministerio Público va a poder solicitar la apertura a los tribunales especializados de un juicio de extinción de dominio. La gente no entiende mucho la palabra extinción de dominio, pues extinción simplemente significa desaparecer. Dominio es algo que tú tienes en posesión. La constitución dominicana protege y dice, establece, que el Estado dominicano debe de garantizar la propiedad privada de cada ciudadano cuando es de origen lícita. Ninguna propiedad de origen ilícito. Producto del crimen organizado, de la corrupción, el Estado jamás podrá reconocerla como lícita. Entonces, cuando hay necesidad de investigar por parte del Ministerio Público de dónde un funcionario público, por ejemplo, que ha salido de su función o está en una función, ha sacado bienes que exhiben. O alguien lo ha denunciado o es voz populi, por ejemplo, que ese funcionario se ha enriquecido. Entonces, el Ministerio Público pudiera estar abriendo una investigación y a partir de esa investigación solicita, entonces, un juicio de extinción de dominio. El juicio de extinción de dominio es diferente al juicio penal. En el juicio penal se juzga a la persona, haya premio corporal. En el juicio de extinción de dominio se está juzgando a la cosa, in red, como se le llama en derecho, y se está partiendo de que el poseedor del bien pueda justificar, pueda demostrar el origen de ese bien. ¿Cuál ha sido el problema para que se apruebe esta ley y, digamos, las razones que han motivado que usted incluso ahora esté en un proceso que fue el que nos motivó a invitarle hoy de recolección de firmas? Mire, todo el que está haciendo lo mal hecho en este país no quiere esa ley. Todo el que está haciendo lo mal hecho no quiere esa ley. Es una ley que va a atacar directamente a los corruptos, va a atacar directamente al que esté en alguna modalidad del crimen organizado. Le va a dar duro por los bolsillos. Eso también va a quitar incentivo a los que quieran delinquir en el futuro. Entonces, es una ley tan importante que nosotros hemos dicho que sin apoyo de la sociedad difícilmente se apruebe. Y es lo que ayer nosotros hicimos. Lanzaron una campaña en el Día Mundial de la lucha de la equidad social para recaudar, recabar el apoyo de un millón de dominicanos y dominicanas para que esta ley sea aprobada. La democracia se trata de consultar al pueblo cuando se va a tomar una decisión como esta. Aquí no hay plebiscito, no hay referéndum. Entonces, nosotros lo que queremos es decirle a este pueblo tenemos esta ley, es importante que se aprueba y queremos tu opinión. Y por eso hemos pensado empezado esta campaña. Y se le pudiera decir a los ciudadanos pídele a tu senador en todas las provincias, pídele a tu senador que apruebe esa ley. Y a tu diputado de la demarcación. Y a tu diputado. El asunto es que la ley de extinción de dominio no solamente permitiría quitarle los bienes a los narcotraficantes, sino también a los que han hecho esos bienes a través de la corrupción en el Estado. y a tu diputado. Entonces parecería que hay mucha gente que tiene miedo de aprobarla. ¿Cómo va a ser operativamente esa campaña? ¿Cómo van a abrir libros para afirmar dónde? ¿Se podrá hacer de manera virtual? ¿Cómo los ciudadanos pueden adherirse a esa campaña? Mire, lo primero es que vamos a hacer una campaña de concientización explicando gráficamente la ley a jóvenes universitarios, charlas en los parques, donde vamos a recoger físicamente la firma, pero también a partir de hoy se va a abrir una firma digital para que todos los dominicanos y dominicanas, inclusive los residentes en el exterior, puedan expresar el apoyo a esta importante normativa jurídica que tenemos que hacer que entre en vigencia en este país. Ahora, una pregunta práctica. En el Senado, puesto que esta ley es un mandato de la Constitución del 2010, que le dicen la Constitución de Leónel Fernández, pero que la implementó el PLD. Por ejemplo, los seguidores de Leónel Fernández, ellos son la fuerza del pueblo, la segunda mayoría en el Senado, entre el PRM y la fuerza del pueblo no hacen mayoría calificada. Muy claro, claro. Entonces, ¿y por qué no hablan con ellos? Ven acá, ustedes fueron los que sometieron esto. Vamos a probarlo. Así es, mire, usted lo ha intentado y ¿qué le han dicho? Con la ley existen varios temores que lo hemos estado disipando en la medida en que hemos estado conversando con los diferentes actores. Uno de los temores es el tema de la retroactividad de la ley. Ajá. Entonces, sucede que la constitución dominicana no permite que las leyes sean retroactivas. Ajá. Ahora bien, el Estado dominicano, si bien reconoce, si bien reconoce la propiedad, el derecho de propiedad de cada ciudadano, también no reconoce ninguna propiedad de origen ilícita. O sea, que una propiedad de origen ilícita jamás podrá legalizarse. Eso lo expresa nuestra constitución también. Entonces, de ahí es que yo digo, hemos dicho, no hay ni siquiera que hablar de un tema de retroactividad porque nunca se podrá legalizar un bien que tiene origen en la ilegalidad según la constitución dominicana. Una pregunta en términos prácticos, ¿no? Pensando en la gente que quizás lo está mirando y tiene las noticias de esta recolección de firmas, ¿cómo va a ser? Desde este momento la gente puede firmar, ¿dónde tendría que firmar? ¿Cómo será eso? ¿Son solo los habitantes de esta zona? ¿Vamos a todo el país? ¿Cómo está esa infraestructura? ¿Cómo piensa usted hacerlo? Vamos a todo el país, vamos a todo el país físicamente, comisiones, a las universidades, a las plazas públicas y también lo vamos a tener digital por las redes esta tarde ya para que la gente pueda expresar su apoyo a esta ley. Ya, ¿va a estar digital? Sí, esta tarde ya está digital. Está digital. Básicamente, ¿qué firma la gente? ¿Qué dice ese texto? No, se le pide una autorización, un disclaimer, para que la gente pueda expresar su consentimiento y apoyar esta ley. Mira, y ahora, pensando un poquito más allá, el presidente Abinader, que... Está muy comprometido con esta ley. Sí, pero aparte de esa ley, él ha solicitado que lo que él hizo por decreto como presidente de nombrar un ministerio público sin relaciones políticas, sin militancia política, se establezca en una reforma constitucional y ya los dos principales partidos de la oposición han dicho que no, que no están con eso. ¿Han contemplado ustedes hacer, como hizo Leónel Fernández en el 2010, de hacer una consulta en el país entero, aunque la parte de la reelección eso a él le dijeron que no y él dijo que sí, que eso iba, ¿verdad? De que él pudiera volver. Pero pudieran hacer eso mismo, pedirle a los ciudadanos que firmen para que se institucionalice que no puede nombrarse militantes políticos ni en la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público entero, ni en la Suprema ni en la Judicatura entera, ni en la Cámara de Cuentas, ni en el Tribunal Superior Electoral, ni en la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. No pudieran buscar ese, ese, en una consulta el compromiso de los ciudadanos. Bien, nosotros estamos, entramos en una etapa importante en la vida política dominicana, tenemos un presidente y tenemos congresistas que queremos fortalecer institucional para este país. El hecho de tener una justicia independiente le da garantía a los ciudadanos y ciudadanas de este país de que van a obtener servicio en la justicia sin que haya ningún tipo de mediación ni política ni económica. entonces, de ahí la importancia de garantizar que se constitucionalice el tema de la justicia independiente. Yo pienso que eso lo vamos a lograr. Una reforma constitucional en este país siempre trae muchas aprehensiones porque los que no son demócratas siempre han querido aprovechar cambios constitucionales para permanecer en este poder, en el poder por muchos años, el caso de Danilo Medina. Este no es el caso del presidente Luis Abagnader que es una persona que entiende su papel en este momento y es un demócrata acabado. Pero el PLD alega que eso es una jugada para quitar el 50 más 1 obligatorio para ganar unas elecciones. El tema es que el ladrón juzga por su condición. ¿Me entiendes? Entonces, mire, el PLD durante casi 20 años gobernó este país y terminó como terminó, como uno de los gobiernos más corruptos de la historia de este país, como uno de los gobiernos que capturó todas las instancias de la democracia. Entonces, este país al igual que lo hizo con la dictadura de Trujillo tiene que borrar de una vez por todas esa forma de gobernar que expresó el PLD durante 20 años. ¿Me entiendes? Entramos en un nuevo ciclo político donde la gente está vigilante para que eso no vuelva a pasar jamás en este país. Un gobierno que entienda que el Estado dominicano es un patrimonio familiar, un gobierno que entienda que las demás instituciones democráticas del país o demás contrapesos como el Congreso, la justicia y sobre todo los órganos de control lo tengan en sus manos, lo dirijan como si fuera un comité de base de su partido. Eso jamás puede pasar en este país y la gente no va a dejar que eso vuelva a pasar de nuevo. Estamos abriendo un nuevo ciclo político donde la gente está participando, donde la gente está auditando. Y además estamos ante un presidente que es un demócrata, que entiende su papel en este momento histórico en que estamos viviendo en este país. Señor senador, muchas gracias por aceptar esta invitación a este programa. Exhortamos a la gente a que entren a la cuenta del senador Antonio Taveras Guzmán a partir de hoy que van a encontrar los enlaces para que apoyen la ley de extinción de dominio. También les invitamos a que busquen en el periódico El Día desde ayer una serie de reportajes sobre la ley de extinción de dominio. Es una investigación que están realizando dos periodistas, Chaira Castillo y Yemil Cabral, en un diplomado auspiciado por INTET. Participaron de formación para, de alguna manera, los periodistas animarles a hacer trabajo de investigación. Esa investigación está muy completa, está saliendo desde el día de ayer. Es una serie que dura cuatro días, se la pueden buscar en el periódico El Día, ley de extinción de dominio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!